¡Suscríbete! Y luego estas fiestas de gala que se acostumbran a hacer en estos hoteles, ¿no? ¿Color para Navidad es el rojo? Para Navidad es el rojo o colorado. Y para Año Nuevo y Rebelión, como dicen en Brasil, es el blanco o el plata. Son colores bien característicos de estas épocas. Este vestido es precioso, me gustó la parte de un bretel ancho. Un hombro. Se usan mucho los peinados de costado y... Claro, todo para un lado. Todo para un lado queda perfecto. Es un vestido de muselina. Sí. Con una apertura al frente. Sí, sí, muy bonito. Es una combinación muy linda. Y vestidos muy usables para distintas oportunidades, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos tres opciones fantásticas para el día de hoy. Aquí tenemos a Giuli. Ella es para Año Nuevo. Ella es para Año Nuevo. Es un vestido íntegramente de empayette. Es un vestido sirena. Solamente es corte. Más allá de que el género es súper importante. Tiene una muy muy buena espalda. Y después un poco de cola, que es lo que te da esta cosa de red carpet que queda fantástica. Divino, divino. Gracias, Juli. Y ahora, Camila López. A ver. Acá combinaste el rojo. Y acá, Cami, es una opción un poco más juvenil, tal vez. Un poco más, si bien es un vestido bien de gala, al estar combinado con un poco de verde, con un estampado, logramos un diseño súper lindo. El brillo se lo di con unas piedritas. Hay cristalitos de roca. Sí, divino. Hay varias cositas. Divino. Y a ver, Carolina. Y acá tenemos a Caro. Qué plisada la pollera. Caro es un vestido súper sentador. Sí. Y es un vestido que hoy por hoy se están utilizando muchísimo. Cambian en la fiesta. Lo piden las novias, lo piden las meninas de 15. Y vamos a mostrar, Caro. Permiso. Me la quedo yo. Vale. Es un vestido corto de cóctel que realmente es súper sentador. Tiene una transparencia muy bien ubicada. No es vulgar, sino que es un detalle muy sutil. No, no. Tal cual. Y la espalda también tiene el mismo detalle. Sí. Ahora vamos a mostrar la espalda. Bueno, Jerónimo, la verdad me encantó. Un placer. Ustedes ya saben, para Navidad, para Año Nuevo, vístanse con glamour. Jerónimo, gracias. Bueno, felicidades a todos y nos espero un año fantástico por delante. Ojalá sea así. Felicidades para todos.